J.Benz y Nicola Porchela cara a cara en Guerreros México, J.Benz marcó su distancia. J.Benz y Nicola Porchela se volvieron a ver las caras después de varios años. El ex y el actual novio de Añarizaga cruzaron miradas en el set de Guerreros México en Televisa. J.Benz y Nicola Porchela compartieron el mismo set de televisión y se vieron las caras. Se comenta que J.Benz ha marcado distancia con el ex de su novia y ha preferido mantenerse lejos del capitán de los Guerreros México. Por otro lado, Añarizaga celebra ocho meses con J.Benz y sorprende con esta gran revelación. Añarizaga y J.Benz cumplieron ocho meses de relación y hubo una romántica celebración por este día. La guerrera recibió rosas y más detalles. Es particular, ¿no? Pero nada, ya justo a días de que se vaya a México entonces decidimos ir a desayunar juntos, en sitios románticos, como siempre mis rositas. Es súper detallista J.Benz para esas cosas. Entonces, a esto estamos enamorados, lo voy a extrañar, se va cuatro días creo que se va a extrañar bastante. Asimismo, la competidora aclaró lo siguiente. No hacemos más y cada vez nos vamos a contar que nos amamos más y eso es bonito, ¿no? Estoy feliz estos ocho meses, espero que sean muchos más. J.Benz es uno de los integrantes de Estos Guerra que viajará a las tierras aztecas para representar al Perú en Guerreros México. Lo voy a extrañar, se va cuatro días y lo voy a extrañar bastante, manifestó Añarizaga. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.